...del cuadril, uniendo de down, clear round en 34, 20 seconds, 0 puntos en 34 segundos, 20, 70. ...del cuadril, uniendo de down, clear round en 34, 20, 70. ...del cuadril, uniendo de down, clear round en 34, 20, 70. ...del cuadril, uniendo de down, clear round en 34, 20, 70. ...del cuadril, uniendo de down, clear round en 34, 20, 70. ...del cuadril, uniendo de down, clear round en 34, 20, 70.